Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos hablando acerca de los bosques urbanos. ¿Qué son estos bosques urbanos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En nuestro país existe? ¿Cómo se llega a construir estos bosques urbanos? Son algunas de las dudas que estaremos despejando a continuación. Y este tema también es uno de los que se ha abordado, de los cinco temas que se ha estado abordando, en las quintas jornadas ambientales que se ha realizado en el mes de octubre, con la participación de diferentes panelistas, tanto nacionales, internacionales, incluso con la participación de la población en general, quienes también han expresado cuáles son las dudas que ellos tienen y cuáles pueden ser las soluciones. Esto para contribuir y también colaborar al trabajo que se viene realizando entre todos, porque todos formamos parte y también vamos sumando. Para ello quiero presentar a Ana María Escalante, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Un placer, Lorena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto que nuevamente nos esté acompañando y sobre todo para abordar estos temas tan importantes que es para todos. Así es, así es. Bien, como usted mencionaba, definitivamente en las jornadas ambientales que este año tuvieron la característica de conversatorios, participaron autoridades nacionales, locales, universidades, institutos y población en general, para hablar sobre problemáticas como son los bosques, los residuos sólidos, la energía, el transporte y el agua. Son temáticas que si nosotros manejamos adecuadamente nos podrían llevar a generar ciudades sustentables, que es lo que buscamos. Entonces, es una temática fuerte para nosotros lo de los bosques. Ingeniera, este tema de los bosques urbanos, claro, es un proceso, ¿no? No es que se construya de un día al otro, sino es un largo proceso, se van viendo los beneficios de a poco, se va viendo cómo se está trabajando en ello, cómo se ha ido evolucionando. Pero esto no es solamente de los ingenieros como usted, por ejemplo, quienes son los que entienden este tema, autoridades también, la gente, cómo puede sumarse, cómo puede colaborar, cómo puede saber que también está ayudando a estos bosques urbanos, a la construcción que es para beneficio de todos. Claro que sí. Mire, le voy a dar un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad Tecnológica Boliviana. Generamos un programa que se llama Por una Bolivia Verde. Entonces, allá lo que estamos buscando es sensibilizar y concientizar a toda nuestra población al margen de la formación profesional que esté adquiriendo. Y en ese sentido se les muestra la importancia de un árbol en la vida de todo ser humano. Entonces, la idea es de que todos, todas las personas sintamos esa necesidad de adoptar un árbol, de plantarlo, pero además hacernos responsables, como el nombre dice en la adopción, hacernos responsables de que este árbol sobreviva en el tiempo, de modo que los beneficios sean ya no solamente para un ingeniero agrónomo o un ambiental, sino para todas las personas del planeta. ¿Cuánto tiempo de vida llega a tener un árbol? Bueno, depende mucho de la especie. Podríamos estar hablando hasta de 150 años. Dentro del ranking de árboles tenemos uno que se llama, por ejemplo, Matusalén, que tiene más de 900 años en el mundo. Entonces, tenemos una infinidad de árboles, pero básicamente la importancia radica en la cantidad de dióxido de carbono que puede absorber, que son más de 29 kilos, y que también podría estarnos dando el oxígeno. Como alguna vez lo habíamos mencionado, a lo largo de nuestra vida necesitamos aproximadamente 25 árboles para una sola persona. ¿Para una? Para una persona, a lo largo de toda la vida. Entonces, imagínese, si multiplicamos por el número de miembros de nuestra familia, fácilmente estamos bordeando los 100 árboles. Entonces, ¿cuántos tenemos en casa? ¿Cuántos protegemos? ¿Cuántos cuidamos? Eso, por ejemplo, es muy interesante porque según estudios que se han realizado recientemente, se dice que cada año, en aproximado, 15 mil árboles en todo el mundo serían talados. Estos árboles que son talados son repuestos. Llegamos a cumplir con esto de 25 árboles por persona. Llegamos a tener la cantidad de bosques urbanos en diferentes países. Entonces, en nuestro país ya tenemos, ¿se cuenta con bosques urbanos? ¿Hay los espacios? Sí, sí, hay de haber, hay muchos espacios. De hecho, por ejemplo, hace como un mes hemos estado participando en la plantación en la zona del Vergelito, en Cotaúma, gracias a la inquietud de los vecinos. Pero los árboles definitivamente pueden ser plantados en diferentes áreas. Entonces, en La Paz, por ejemplo, tenemos cuatro parques urbanos que tal vez no tienen mucha importancia o que definitivamente no los conocemos. Uno es Aokizamaña, el otro es Bolonia, el otro es Turapura y el otro es Achachicala. Pero cuando revisamos un poco de bibliografía, lamentablemente los principales problemas que tienen es que hay gente que los está loteando. A partir del año 2018 se ha tenido una hectárea del parque de Achachicala que ha sido loteado. Entonces, no se están respetando estas superficies verdes, por un lado. Por el otro lado, el tema de que se echan los escombros allá. Y tercero, debido a la superficie, no hay las cámaras suficientes para controlar qué hace la gente. Entonces, entran aparentemente como que a jugar o a pasar un día agradable, pero de pronto en medio de las mochilas hay bebida. Entonces, los residuos que se generan son realmente importantes. Y eso está deteriorando no solamente la parte de la flora de estos bosques, sino también la fauna. Por ejemplo, en Aokizamaña tenemos algunas especies como la vizcacha, que obviamente no las vamos a ver a media mañana. Pero el hecho de que haya este tipo de residuos, entonces genera que los animales también empiecen a migrar. Y este es otro problema. A la larga, ¿qué tipo de consecuencias nos puede traer este tipo de acciones, este tipo de actitudes que se vayan perdiendo un poco más los bosques urbanos? Y esto es a consecuencia nuestra, ¿no? Porque es a causa de la mano del hombre. ¿Cuáles son los efectos que podrían llegar a causar? Y tendría tal vez una reversión, se podría llegar a subsanar aquello o en determinado punto ya no hay una solución. Mire, en realidad las consecuencias son devastadoras. El hecho de que tengamos inundaciones, sequías, cambio en el comportamiento hidrológico, sombra para los animales, migración de fauna, falta de alimento, aumento en la temperatura del medio ambiente, aire más contaminado, dificultades en la respiración. Todas estas cosas son algunos de los muchos problemas que podríamos tener a largo plazo. Es más, hay algunos escritores que mencionan que si nosotros seguimos en este tren, tal vez un poco hasta de indiferencia. Para el año 2100 en Bolivia podríamos estar con cero bosques. Si esta fuera una cita, una cifra real, entonces sería realmente lamentable por cuanto todos nosotros somos responsables de ello. ¿Cómo dar un curso reversible a esta situación? Plantando árboles, ¿no? Desde nuestras casas podemos plantar un arbolito, podemos plantar una planta, y más aún cuando estamos en la calle o cuando estamos en un área verde, proteger los árboles. Un problema que encontramos muy frecuente es que las personas cuando salen con sus cachorritos, entonces más bien los meten a la jardinera para que hagan sus necesidades biológicas. Estas sustancias, por la misma química que tienen, dañan a los árboles. Entonces, sería bueno que también todos los seres humanos seamos responsables con nuestras mascotas, de modo que estas sustancias no dañen el crecimiento normal de los árboles, ¿no? Y en áreas en las que se ha ido deteriorando la población vegetal, entonces hagamos campañas de forestación donde todos los vecinos participen, ¿no? Como alguna vez habíamos dicho, que todos tengan esa oportunidad de plantar un árbol en su vida. Exacto, y es lo que se está haciendo. Hemos conocido cuáles son las consecuencias, los futuros problemas que podría llegar a haber en caso de que nosotros mismos no lo cuidemos, pero también conocimos cuáles son las soluciones y soluciones que se están dando. Ahora, no es que no, soluciones que ya se están dando, por ejemplo, en las quintas jornadas ambientales, se abordaron estos puntos para poder brindar soluciones, diferentes campañas de reforestación que se han estado realizando y también con la ayuda y la participación de los ingenieros. Ingeniera, quiero agradecerle muchísimo la presencia. Realmente es espectacular el trabajo que viene realizando también con la universidad y con la población en general que quieran sumarse. Y la comprometo para una siguiente oportunidad. ¿Cómo no? Cuando usted guste. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tenga una buena tarde y abríguese porque está haciendo frío. Gracias, muy gentil. Gracias. Permítanos hacer una pausa. Guárdenos, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.